Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y las filtraciones no dejan de llegar ya que hay 4 nuevas cartas que no están en la nueva caja y como son 4 infiero que son del cambia cartas aunque normalmente el cambia cartas siempre se actualiza con 3 pero hay raras veces que aparecen 4 nuevas cartas ahora otra cosa rara es que estas 4 nuevas cartas son para archidemonios y son para peces y es muy raro ya que la nueva caja está concentrada en archidemonios y peces pero bueno, aquí se las pongo de todas maneras, yo sigo pensando que va a ser del cambia cartas ya que ya chequeé toda la lista de las nuevas cartas de la caja y efectivamente no están ahí de nuevo, gracias a Sof por pasarnos esta información gracias al Data Manager Sof por pasarnos esta información la primera carta es una carta normal, se llama Backup Rider y dice selecciona un monstruo boca arriba en el campo, este gana 1500 de ataque hasta el final del turno digo si fuera de juego rápido pues obviamente estaría muy poderosa pero como no es de juego rápido pues es una carta normal luego siguiente carta Atlantic Attack Squad esta carta es de 3 estrellas, 1400 de ataque y es un monstruo de serpiente marina dice esta carta gana 800 de ataque mientras controles un monstruo boca arriba que sea tipo pez, serpiente marina o aqua que sea diferente a esta carta, o sea, aparte de esta que tengas a otro monstruo que sea de esos tipos entonces va muy bien en un deck de monstruos de agua especialmente si tienes al Tiburón Martillo ya que el Tiburón Martillo te permite convocar un monstruo de nivel 3 o menos además de tu convocación normal entonces el Tiburón Martillo con esta carta pues convocar el Tiburón Martillo luego esta carta y esta carta ya tendrá la hermosa cantidad de 2200 sin tener que sacrificar nada y aparte como casi siempre tendrás UMI por estar usando Mako o algo así tendrás 2400 sin tener que sacrificar nada además que tendrás a tu Tiburón Martillo de 1700 o 1900 en caso de que tengas UMI es una carta muy buena para los decks de agua está bien luego tenemos Fish and Swaps esta carta tienes que descartar una carta luego seleccionar dos cartas que hayan sido desterradas que sean de tipo Pez, Serpiente Marina o Aqua y agregarlos a tu mano la verdad no está tan buena ya que pues aparte de activar esta carta o sea, tienes el costo de que esta carta te estorba luego aparte tienes que descartar una carta y nada más para recuperar dos cartas que estén desterradas igual hay algún deck en el que puedas desterrar muy buenas cartas y regresarlas a tu mano sea pues lo mejor pero por el momento no le veo mucha utilidad pero de todas maneras ahí está bueno más bien ahí va a estar no sabemos dónde va a estar pero ahí va a estar y por último tenemos una carta super rara Gigante Archidemonium déjenme leerlos de una página aparte porque pues no está completo el texto obviamente tiene 6 estrellas y 2400 de ataque ya con eso está decente digo no es lo mejor ya que ya también tenemos monstruos 2500 un sacrificio pero aún así 2400 un sacrificio está decente y bueno lo que dice es si esta carta boca arriba va a ser destruida por el efecto de una carta puedes pagar 500 puntos en su lugar o sea en lugar de que sea destruido por el efecto de una carta puedes pagar 500 puntos entonces está bien para salvarlo ok con eso está decente y luego dice si esta carta digo dice este efecto nada más puede ser usado una vez mientras esta carta esté en el campo boca arriba en el campo o sea se nada más lo puede salvar una vez luego si lo destruyen pues ni modo pero luego si regresa otra vez de alguna manera puedes volverlo a usar entonces está decente y luego dice si esta carta es destruida por el efecto y mandado al cementerio por el efecto de una carta y mandado al cementerio puedes convocar de modo especial un archidemonio desde tu mano entonces aquí tienes la opción o sea si va a ser destruido y no quieres que sea destruido porque no tienes ningún archidemonio o porque tus archidemonios en la mano son muy débiles puedes pagar los 500 puntos de vida y salvarlo pero si si va a ser destruido y tienes un archidemonio muy poderoso en la mano pues perfecto mejor que me lo destruya no pago nada y así puedo convocar a mi otro archidemonio que pueda atacar en este turno también así que está muy bien de hecho yo creo que por eso la opción es súper rara o sea sus stats están decentes pero la razón por la que es súper rara es por su efecto pero bueno esas son todas las cartas ya sé que nos fueron muchas pero hasta el momento es lo que tenemos pero bueno muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si todavía les gustó puede que a algunos de tus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye Adiós.